En estos momentos hay un ambiente de intensas negociaciones entre las bancadas de uno y otro partido, pero aquí tenemos que tener claro que las dos bancadas que tienen realmente el poder para decidir y alcanzar las mayorías calificadas es la bancada de Libre con 50 diputados y la bancada del Partido Nacional con 43 diputados que están firmes, unidos los 43 propietarios y suplentes. Con ellos alcanzan más de los 86 votos. Pero también mandar un mensaje claro al pueblo hondureño de que si esas mayorías calificadas no se alcanzaran el 11 de febrero de este mes, no sucede absolutamente nada porque ya el texto constitucional nos dice que las autoridades estarán en su cargo hasta que en el Congreso Nacional se elijan de manera correcta y con la mayoría calificada indicada la nueva Corte Suprema de Justicia. Y esto también debe ser un llamado de atención a los diputados para que depongan sus intereses de agendas políticas, tanto en especial del partido en el gobierno que quiere imponer una agenda y por otra parte también las otras bancadas de los partidos que deben venir y lograr los acuerdos para que tengamos una nueva Corte Suprema de Justicia con los mejores hombres y las mejores mujeres. Pero recalcar, aquí no se rompe el orden constitucional, aquí pueden estar hasta finales del mes de febrero porque según el ambiente que hay todavía no está la conciliación. Entonces creeríamos que esta próxima semana todavía hay serias dudas que tengamos corte. ¿Sigue el Partido Nacional firme de que Libres no va a tener 8 magistrados en la Corte? La posición de la bancada del Partido Nacional es una posición firme, no se acepta de que ellos tengan más de 8 o que infiltren en alguna de las propuestas, ya sea en el Partido Liberal, algún candidato que sea puesto ahí que esté libre pero que lo quieran proponer de otro partido. Entonces yo creo que las cosas están claras sobre la mesa. El Partido Nacional está de acuerdo que ostenta la presidencia, el Partido Libre de la Corte Suprema de Justicia pero no la mayoría en el Pleno de Magistrados como una salvaguarda democrática para mantener el orden constitucional y la forma de gobierno.